Yo, 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 narc, narc, n-a-r-k, uruguay la casa Fino man, fino man, todo lo, tréveme, te buscad, dopamá, te metí, seman, te quedan amén más, andame en el barrio, así está, ando con la loca, arca, de 8 está pa' disparar Right now, estamos bien finos, right now, lo mando palpito, round one, round one Las risas no le da pa' levantar, queda claro que previsto, watchy, parto todo el track, ey Ahí estoy ganando, cada semana, tengo verde brillo, me siento enmeralda Tal vez es por eso que ella me llama, por eso mi fama Quizás tengo claro que ella no me ama, noticia en mi cara, de diabla le queda la mano Cara buscando llama, final de semana, me lo niega, watchy, su amiga me aclama Ahora hay peligro, tigre de bengala, me he visto correcto, me vende cala Tengo más flow que todo tu blada, y aún se comparan, ya todos igualan Si creen el disco, si tenes portados, no juego con esos giles que lo avalan Siente la paliza, entre nadie se salva, domino la celda pana Saltando, frontuando la mala, matando el destino, ay, chitiendo el río Ice, fluchando por un río, ay, lo mío confío, why Las balas de bio, fue, las balas de bio, fue, las balas de bio, fue Ey, ey, ex, ey Fino más, fino más, chótalo, trepenme, te mucca, te va más, te me diste más Pero no me ma, ando muero en barrio, así está, ando con la cargata, watchy está pa' disparar Right now, está pa' bien fino, right now, lo mando previsto, round one, round one La torreza no le está pa' levantar, queda claro que previsto, watchy, por todo el track, ey Voy tan prendido que esquema, sigo soltando toda la crema buena Yo no sabés si es un freestyle o un tema, el talento es los pibes que suena, lo más real que queda Se cree que va alto y no llega a mi suela, no joda conmigo, no quiero problema Cerca de su zona, conozca la nueva, perder el partido, manega Enarza es dueño de todo el sistema Enarza es dueño de todo el sistema Yeah, yeah, yeah